Mi madre siempre lo decía Tarde o temprano algo malo va a suceder Cuando pase quiero tenerte cerca Sí, está sucediendo Amanda ¿Esa es vuestra casa? Buenos días Carola, bienvenida No siempre toca lindos vecinos Tú tampoco eres de acá, ¿no? La ciega Me gustó desde que la vi Si te cuento no vas a querer verme más Cuando mi madre te habló de mí por primera vez Cuando David nació era un sol ¿Es tu hijo? Era mío Ese ya no era mi David ¿Por qué las madres hacemos eso? ¿Qué cosa? Madre y el peligro Nada, esto es normal Es un sueño Una pesadilla Pregunto si soy parte de esta locura O yo no lo veo Lo ves Pero no lo entiendes Lo ves Gracias.